¿Cómo estás Claudia? Luis Carlos, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Se lo habíamos comentado con anterioridad, condiciones de ausencia de precipitación en buena parte del territorio nacional. Continúa dominando el ambiente bastante seco en la República Mexicana. Podemos observar la imagen de satélite que nos muestra. Asociado una de las ramas de la corriente en chorro, condiciones de cielo medio nublado hacia el occidente del país. Además, hacia el noroeste del territorio nacional. Sobre todo, el área de Baja California Sur, de ahí en fuera, ambiente seco. A pesar de que en la imagen de satélite se ve aparatosa esta nubosidad. Solamente está registrando o está generando un cielo medio nublado, al menos durante las últimas horas. Podemos observar las lluvias se concentran en general hacia el oriente y sureste del país. Asociado el paso de un sistema frontal a través del Golfo de México. El cual está generando o impulsando humedad proveniente desde el Golfo hacia el territorio nacional. Condiciones de nubosidad para el día de hoy. Además, algo de viento proveniente del norte también está soplando en estas regiones del país. De ahí en fuera, ambiente seco. Cielo completamente soleado es lo que esperamos para el día de mañana en la Ciudad de México. Ya sábado, fin de semana, 6 la mínima, 24 alcanzando en el transcurso de la tarde. Temperaturas similares para domingo, lunes, incluso hasta el próximo martes. Mientras que en la Sultana del Norte, las condiciones de cielo medio nublado van a continuar dominando para el día de mañana. Algo de bruma presente en el ambiente para este sábado, 13 la mínima, la máxima la estimamos hasta los 24 grados centígrados. Hay que estar muy pendientes de la información meteorológica durante las próximas jornadas. Y es que por ahí del domingo, en la ciudad de Monterrey, la nubosidad va a ir en incremento y se abre la probabilidad de lluvia. Son lluvias de manera ligera, de manera ocasional. Es decir, la esperamos sobre todo durante las primeras horas del día. Ya por la tarde, esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado. 14 con 19 los valores por esa nubosidad y esas precipitaciones, las temperaturas no tienden a incrementar mucho. Aunque la nubosidad desaparece rápidamente, para el lunes podemos observar un cielo parcialmente soleado y con esto las temperaturas se recuperan rápidamente para alcanzar hasta los 26 o 27 grados centígrados. 10 con 26 el día de mañana la Perla Tapatía, al menos durante los últimos días ha estado dominando el cielo medio nublado. Pero ya para mañana la nubosidad desaparece para que regrese el cielo con escasa nubosidad. También para domingo, lunes y por supuesto también para este próximo martes. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país, donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado. En Querétaro, en Tlaxcala, temperaturas frías para el día de mañana, cerca de los 6, 7 grados. Esto durante la mañana, ya en el transcurso de la tarde hasta los 24 o 26. 9 con 28 para el área de Oaxaca, 28 para Cuernavaca, medio nublado para el área de Morelia, 5 la mínima, 26 alcanzando. En el transcurso de la tarde, cielo con escasa nubosidad hacia las costas o hacia las playas. Un ambiente mucho más cálido hasta los 30 o 31. En la Riviera de Nayarit, un poquito más templado. La máxima la estimamos en los 27 grados centígrados. Cielo medio nublado, parcialmente soleado para el día de mañana. Se mantienen estas condiciones también para el domingo. 16 con 27 los valores que esperamos para este próximo lunes. Pasamos ahora al pronóstico para el área de León, donde también va a continuar dominando un ambiente bastante seco. 8 a la mínima, 27 alcanzando. Como temperatura máxima, 9 con 27 los valores para el domingo. Igual para este próximo lunes. Descartamos la probabilidad de precipitación hasta el momento. También para el área de Puebla podemos observar condiciones de cielo completamente soleado. Temperaturas mínimas a los 5, 6 grados. Y máximas que van a estar alcanzando hasta los 23 o 24 grados centígrados. 0 con 22 en el área de Toluca. Las temperaturas se mantienen muy frías, al menos durante las primeras horas de la jornada. Hay que tomarlo en cuenta por ahí del domingo. Incluso los valores pueden caer hasta 1 o 2 grados bajo cero. Aunque por la tarde se recuperan para estar alcanzando hasta los 22 o 23 grados. 5 con 22 en el área de Pachuca. Si algo con escasa nubosidad. También para los próximos días. Y ya por último, le echamos un vistazo al pronóstico para el noreste del país. Donde esperamos condiciones de cielo medio nublado. En Nuevo Laredo, en Reynosa, en el área de Matamoros. Las temperaturas que van a estar alcanzando hasta los 26 o 27 grados para el día de mañana. 10 con 23 para el área de Ciudad Victoria, Ciudad Mante. Y 16 con 21 para el puerto de Tampico. En Tampico para el día de mañana la probabilidad de precipitación está latente. Aunque esta va a ser de manera ligera y de manera ocasional. La información está en el momento. Me dio mucho gusto saludarlos. Claudia, Luis Carlos, regresamos con ustedes del otro lado del estudio. Y yo regreso dentro de una hora con más del pronóstico del tiempo.